La agencia fiscal en el municipio de San Rafael Piedra de la Cuesta San Marcos se hace presente y celebra la certificación ISO 9001-2015, con la cual se garantiza un servicio de calidad a todos los usuarios. La agencia fiscal en el municipio de San Rafael Piedra. El municipio de San Rafael Piedra. El municipio de San Rafael Piedra.